El centrocampista Ivan Rakitic y el Barcelona han llegado a un acuerdo para que el internacional croata amplíe su contrato, que vencía el 30 de junio de 2019, por otra dos temporadas. Además de una mejora económica, Rakitic verá aumentada su cláusula de rescisión de 100 a 125 millones de euros, según ha informado el club español. Rakitic firmará un nuevo contrato hasta 2021 este viernes a las 1 horas, en las oficinas del FC Barcelona. El croata llegó al Barcelona en el verano de 2014, procedente del Sevilla, que recibió por el jugador 18 millones de euros más 3 de variables y la cesión de Denis Suárez. F.